¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Como siempre yo feliz y contenta y trayéndole ahora el tarot angelical para poder saber qué le depara a los amigos el día de hoy, a los amigos de Aries en este día miércoles, miércoles día de Mercurio y sobre todo cuando Mercurio está tan cerca de la luna hace que las personas se vuelvan a veces medias, ¿qué le digo yo? Bipolares, vamos a decir esa palabra, como que por momentos parece que te enseñan, vamos a jugar el tarot angelical y veamos que sale para Aries en este momento, juguemos una primera carta para el tarot de angelical, me indica aquí claramente Meliat, Meliat indica, este arcano disculpe que me ponga porque las imágenes ahorita son un poco confusas, sin lentes, tengo que concentrarme bien y sale aquí, este representaría al loco, esta Meliat indica prácticamente como que un ángel que va a venir un cambio muy grande en camino para ti, te veo de mudanza, te veo que se te viene algo importante para ti y que van a venir días de mucho goce y mucho logro indudablemente, este ángel de acá que aparece indudablemente habla de buenas noticias y sobre todo cuando tiene un arpa, marca algún tipo de contrato mejor económica que viene esta semana, no termina el viernes sin que tengas una noticia favorable y como que vas por otro camino en el lado profesional o del estudio. Por último, para los del tercer decanato, cuidado con este ángel de acá que están abriendo Javiat, que marca, miren lo que tiene en la mano, salen muchos frutos, estos frutos marcarían que tienes algún tipo de ingreso, pero acá la luna señala que hay mucha maldad en tu entorno y que quieren de alguna forma fastidiarte. Mucho cuidado entonces para los del tercer decanato porque hay bastante maldad, bastante envidia porque se te viene una buena cosecha, tanto del primer como el del tercer decanato, pero el tercer decanato si está con gente que lo pueda rodear. Puede haber un peligro de robo o puede haber algún peligro de que te estén mirando de repente en la casa, de repente alguien que si manejas dinero, mucho cuidado entonces para este día miércoles en especial. Vamos con Tauro. Tauro sale un hermoso angelito, mírame. Generosidad, sentimiento, buenos amor y prácticamente marca a Miriel. Miriel es prácticamente un ángel que trae bondad, cariño, amistades, alguien que te va a dar la mano, alguien que te va a ayudar y la naturaleza a tu alrededor. Te pide también algún tipo de repente de ofrenda, puede ser alguna, no sé, alguna promesa, alguna virgen, al mismo Dios, algún tipo de cambio en tu vida. Tauro del segundo decanato. Mira lo que tienes en las manos. Prácticamente me está marcando a Obeliat. Este marca que viene algún tipo de, no sé si es trofeo, logro o algo, un bienestar totalmente para ti, sobre todo el segundo decanato. Mira qué hermoso, como un ángel, como un bebé, con el sol arriba. Entonces es un ángel que de verdad trae mucho logro. Lo que sí, para los del tercer decanato de Tauro, término, final o algún pleito muy fuerte. Mira los truenos, mira los truenos que hay alrededor, mira el pobre ángel, su carita triste. Entonces cuidado con Tauro del tercer decanato nuevamente, porque puede haber algún pleito que pueda llegar a la violencia. No caigas en tentación. Antes de sentirte enfurecido, vete y vete a caminar o a darte un baño de agua fría. Vamos con Géminis. Entonces, cuando sale el sol, indica que viene algo muy lento en tu camino, pero viene para quedarse, ya sea el amor o ya sea la prosperidad. Entonces este ángel anuncia que no te desesperes porque todo está en camino, pero tiene que ser poco a poco, lentamente. Este ángel de aquí, que se llama Jael, indica en espera. Los dos ángeles acá en espera, pero este ya tiene un delfín. Cuando sale un delfín en el camino, marca claramente un tipo de protección divina, porque el delfín es el ser más noble, limpio, puro, celestial que puede haber. Entonces, amigo de Géminis, yo no sé, este miércoles Dios te prepara con mucha fuerza algo que tanto deseas. No desperdices este miércoles con cóleras o que alguien pueda manchar esto. Así que ya lo sabes. Vamos con cáncer. Uy, cáncer, uy, cáncer. Salió un trueno sobre ti. Pleitos, problemas. Sale el ángel. Aleluya, este ángel de los truenos. Cuidado porque cuando aparece, quiere decir que algo se va a desatar en tu camino. Algún pleito con clientes, de repente en casa con la pareja o de repente entre amistades o enamorados. Así que cuidado, nativo de cáncer, porque veo que por ahí se embarca muchas cosas negativas. Pero pasando, pasando el mediodía y para los amigos que están sobre todo en el segundo y tercer decanato, mira lo que te sale. Esto viene a ser el haz de oros en el tarot angelical. Pasando el mediodía, mira, estos son los escalones. Ta, 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 va subiendo y aquí estás. Pasado el mediodía, yo te veo que todo mejora, se disipa, se calma. La marea que está enfurecida y te zamaqueaba se va apaciguando. Bendición, cáncer, cierras el día con honor y triunfo, con mérito y con los que están desempleados, los que están en operaciones, que están esperando una respuesta. Acuérdate de mí, no te va a desamparar Dios. Así que bendición, amigos míos. Ya regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio y gracias por compartir. Un beso.